Rosemary Hernández Reynoso salió de su casa a traer un hijo que ella tiene que se llama Luis Sánchez y ella le dijo a él papi vengo ahora y jamás abuelo nosotros queremos saber donde está Rosemary cualquier persona que la vaya a que haga saber el número mío 829-382-0462 Rosemary tiene a uno preocupado y sus hijos preguntando ella tiene un hijo que está malísimo y ella no sabe y la hija de ella todos los días llamando y uno preocupado no puede comer no puede dormir ¿qué edad tiene su hija señora? 35 años ¿tiene ella algún problema? sí yo quiero que ella si ella a veces nos hiciera que aparezca porque ella lo que tiene es un insuspenso con todo lo que está pasando muchísima gente que le hacen maldad a la gente por favor ¿hace qué tiempo? ¿hace qué tiempo ya se llamó? como dos meses tiene Luis Sánchez ahí y Luis Sánchez llegó solo a mi casa porque ella le dijo vengo ahora y nunca llegó ¿qué edad tiene el niño? 15 años tiene Luis Sánchez y eso no es así por favor cualquier persona que sepa de Rosemary Rosemary aparece por favor a Dios que te ayude que tú aparezcas para uno no estar mal pasando ¿dónde te recibe señora? yo vivo en el barrio David yo soy de Villarriba ¿y dónde recibiría esta? cuando la última vez que salió ¿desde dónde salió? ella llevó el niño donde una hija mía que se llama Stephanie Angie Stephanie Cruz Reynoso y dejó el niño con ella y le dijo papi yo vengo ahora y jamás ella ha vuelto y eso es otro dos niños pequeños que ella tiene que hay uno que tiene como unos 10 años y 12 ella no le duelen sus hijos tiene ella que hacer algo si ella escucha esa noticia tiene que preocuparse por sus hijos porque qué madre no le duelen sus hijos Rosemary Hernández Reynoso salió de su casa a traer un hijo que ella tiene que se llama Luis Sánchez y ella le dijo a él papi vengo ahora y jamás ha vuelto nosotros queremos saber dónde está Romer cualquier persona que la vea que haga saber el número mío 829-382-0462 Romer tiene a uno preocupado y sus hijos preguntando ella tiene un hijo que está malísimo y ella no sabe y la hija de ella es todos los días llamando y uno preocupado no puede comer no puede dormir ¿qué edad tiene su hija? 35 años ¿tiene ella algún problema? sí yo quiero que yo también ya es que es Gracias.